Había muchas llamadas telefónicas. Todos me llamaron, me felicitaron. Mis amigas están enloquecidas. Empezaron a llegar las felicitaciones, hubo gente incluso que le tomó fotografía al televisor. Ya me contaron que todos estaban viendo pendientes de su televisión, no sabía. Estábamos atendiendo, había muchas llamadas. Todo el mundo me felicitaba cuando fui al colegio. En mi muro se enloquecieron, ¡ay, felicitaciones! Dejas el nombre del colegio muy alto. Me felicitaron, que estaba muy alegre, que yo era el mejor. La verdad yo me sentí tranquila, yo no le presté atención a las cámaras. Fotos mías por todo lado. Y claro que a mí me fascina hablar en público. Ya cuando gané poesitos, me llamaron, me felicitaron. Es un logro demasiado grande. ¡Gracias! ¡Gracias!